¿Qué es el lenguaje? En cambio, bajo el agua descendemos a una dimensión donde la calma marca el ritmo, donde todo se muestra en simbiosis, ordenado, tranquilo, en definitiva, perfecto. En realidad, incluso los peces son capaces de expresarse. Cada especie usa un lenguaje codificado mediante el cual transmite información y desarrolla comportamientos sociales. Viven siguiendo reglas precisas, donde depredadores y víctimas representan su papel en la cadena alimentaria. A veces defienden el territorio de posibles invasores. Otras cazan siguiendo un juego en equipo con el que conquistar la supervivencia. Se cortejan con danzas y malabarismos cromáticos, a la espera del momento mágico del emparejamiento. Estos lenguajes siguen el milenario alfabeto de la naturaleza, compuesto por diálogos desconocidos para nosotros, pero que nos hacen quedar boquiabiertos ante la armonía de este mundo. ¿Por qué los humanos no logramos confrontarnos del mismo modo? Sería maravilloso comportarse con el prójimo como con los habitantes del mar. Expresar nuestras ideas con respeto, escuchar con la cabeza y el corazón las palabras de cada hombre, puesto que el objetivo de todos los individuos es el mismo, vivir. Vivir en un mundo perfecto.